Poppy Playtime es un videojuego de supervivencia de terror que actualmente llena de miedo a chicos y jóvenes. Un videojuego que narra la macabra experiencia dentro de una compañía de videojuegos, donde el jugador experimentará la presencia infernal de un curioso personaje que arranca gritos de miedo a quien se encuentra cerca de él. Nos referimos a Ugi Bugi, el enemigo en dicho videojuego. Este videojuego es realmente viral, pero ¿alguna vez te has preguntado quién es este Ugi Bugi? ¿De dónde procede? ¿Cuál es su misterioso origen? Quédate en este video para que descubras este misterio. Sí, este misterio misterioso. El misterioso origen de Ugi Bugi, de Poppy Playtime. Bienvenidos a su canal favorito, El Misterio Misterioso. Hoy presentamos... Ugi Bugi es un enorme juguete de 10 metros de altura, que se encontraba en la compañía de juguetes Playtime Company. Se muestra en el juego como una criatura enorme con brazos y piernas increíblemente largos, dejándolo de pie a una altura imponente. Tiene pelaje azul y muchos dientes afilados, además de tener otra boca dentro de su boca. Tiene manos amarillas, labios rojos y ojos que se parecen a los ojos altones. Lleva una pajarita, amarilla, en el juego original, pero celeste en el mod. Si bien aparentemente es una criatura robótica, la revelación de Ugi Bugi de sus múltiples bocas, la sangre que produce cuando cae a su supuesta muerte y la saliva en su boca cuando mata al ex empleado, insinúan en gran medida que en realidad tiene partes orgánicas de su cuerpo. Playtime es una compañía de juguetes que se dedicaba a hacer a tu mejor amigo una realidad. Dentro de esta empresa, los empleados fueron abusados de forma muy cruel y evidencia de estos malos tratos fueron las múltiples cintas de DHS que se encontraban por todo el lugar aquel. Ugi Bugi, al parecer, fue producto de experimentos hechos por el dueño de la fábrica. Fue creado por un experimento donde se hizo una transferencia de mentes intentando buscar la inmortalidad. Es decir, se buscaba que la mente humana pudiera transferirse a un objeto inerte. Ugi Bugi era un muñeco totalmente normal que era utilizado para los carteles de la compañía, para la publicidad. Sin embargo, gracias a estos experimentos, lograron estas mentes retorcidas transferir a cada muñeco Ugi Bugi la mente de las víctimas. El muñeco logró tener vida propia, pero no solo eso, sino que se volvió completamente peligroso, agresivo y monstruoso. Aunque muchas voces dicen que en realidad el muñeco no es malvado, sino que simplemente está intentando evitar que liberes a Kissimissi, otra muñeca. Nadie sabe quién entró dentro de la mente de este personaje Ugi Bugi. El hecho es que se volvió completamente terrorífico. Es posible que el jefe de la compañía haya utilizado a uno de sus más fieles y serviles trabajadores para darle esta vida inmortal. Esta compañía desapareció, cerró y sus juguetes fueron descontinuados porque sus empleados habían desaparecido por razones desconocidas. Sin embargo, el protagonista del famoso videojuego de Poppy Playtime también había trabajado allí y por suerte de él había dejado la compañía antes de que dejara de funcionar. En el juego podrás darte cuenta que se encuentra un reproductor de cintas VHS y cuando ponen una de esas cintas encuentran a una promoción de juguetes de un juguete llamado Poppy Playtime el cual era un juguete producido por esta compañía que según algunos era una de las muñecas con las mecánicas que nunca se hicieron debido a que podía vivir como una persona real. Aunque se escucha la voz de Poppy que dice Soy una niña real como tú mismo el cual se ve aterrador. Luego la cinta sigue continuando para promocionar un tour para visitar a la compañía y por el final se distorsiona la grabación y se muestra una flor pintada durante una parte de una pared. Este tipo de flores es una amapola silvestre el cual se conoce en inglés como Poppy. También otro dato importante es Poppy que era una niña huérfana como Huggy Boogie. Hermanos del misterio este personaje está de moda y hoy hemos descubierto su infernal origen. Ya sabemos que posiblemente procede de experimentos realizados en aquel lugar tétrico en aquella compañía de juguetes que manipuló a sus empleados y creó diabólicas criaturas que hoy nos aterrorizan. Y si el video te gustó regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!